Me imagino a muchos jóvenes que van a estar justamente al sol en esas fiestas que se arman al mediodía, que son como la previa de la Nochebuena. Me imagino que muchos van a estar ahí. Sí. Mucho protector solar, ¿eh? Pueden métanse un gorrito también. Protector, gorrito y a disfrutar, chiquilines, a disfrutar. Bueno, me quedé con ganas de estar más tarde. Y que lleguen con resto, que no se pierdan después, ¿no? Porque es una típica de llegás un poco excedido, te acostás a dormir y se vive la... ¿A quién no le pasó? Bueno. Jamás, jamás. Ay, por favor. ¿Te perdiste? No, yo no me perdí nada. ¿Una Nochebuena por salir de juerga al mediodía? No, no me perdí, pero sí. Ah, entonces a quién no le pasó. Bueno, no, pero pará, yo te apoyo. A mí, yo no me perdí, pero sí arranqué muy tarde la Nochebuena, el festejo de la Nochebuena me pasó. ¿A quién no le pasó? Iba en ese sentido. Bueno, disfrutar del mediodía también con los amigos. Exactamente. Yo me quedé con ganas de estar un poquito más afuera, porque está linda la mañana, ¿no? Después, si volvemos a exteriores, para hablar un poco del tiempo y de cómo va a estar hoy de noche y, bueno, en los próximos días en estas celebraciones navideñas, porque vamos a recibir ya en nuestro programa a Juan Luis Pérez, meteorólogo que solemos consultar acá en el canal y, bueno, que ya estamos saludando ahí, viendo en exteriores. Bienvenido, Juan, gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Todo bien? ¿Cómo de la casa? Yo pertenezco ahí, soy del equipo. Me parece muy bien. Buen día. Bueno, una mañana espectacular. Y debido a que está súper soleado, pero hay una brisa bastante importante, de hecho estoy hablando más fuerte porque me compito el retorno con el nivel de ruido que tengo. Es muy probable que si no te pones alguna crema o algo, como no sentimos calor, por efecto del viento, la radiación UV nos está empezando a pegar. Así que aquellos que decidan hoy pegarse una pasada por la playa, tener precauciones porque el nivel de radiación es muy alto. Bueno, les cuento. Una jornada espectacular. Probablemente andamos ya por los 24, 25 grados, pero se espera de que tengamos arriba de 30. Una noche buena sin ningún problema a nivel climático, pero mañana, es probable que mañana sobre el mediodía comience a desestabilizarse. No se descarta de que en las primeras horas del mediodía o la tarde pudiera darse alguna llovinita, pero estamos hablando de 11 gotas. Nada fuerte. ¿Y no baja la temperatura o sí? Nada que nos preocupe. Y la temperatura ni se va a mover, o sea, va a ser prácticamente la misma que vamos a tener o algún gradito más. Así que 24, 25, espectacular. Y hoy de noche entonces se puede prender la parrilla para quienes quieran, no va a haber ningún problema, no va a haber mucho viento. Pero tranquilamente. No me voy a descartar para hoy, va a estar lindo entonces. Bárbaro. Sí, va a estar precioso. A propósito, Juan Luis, a propósito de esto, de la noche, va a estar lindo, pero ¿qué pasa con las nubes? Porque un tema importante es la visualización de la noche, por si alguien quiere ver si justo está pasando Papá Noel. Lo vamos a tener hoy sobre el final del programa, pero capaz que alguien lo quiere ver trabajando en la noche, y ver si surca el cielo. ¿Se va a poder ver o no? ¿Cómo van a estar las nubes en ese sentido? Yo creo que sí. Hay una noticia de último momento, parece que uno de los renos dio positivo de la variante nueva, esta de la Omicron. Ah, no, no. Y están viendo sobre el tema de la cuarentena de los otros renos. Pero se van a poder visualizar sin problema ahí, a simple vista, digamos. Es como tipo de estación espacial internacional. No, va a ser una noche despejada, espectacular. Recién comienza a nublarse a partir de mañana. Así que los que estén mirando para arriba, con mucha atención, quizás se vea venir. Con algún reno menos, quizás, por lo que hablábamos recién. Pero tranquilo, hay que esperar nomás. Juan Luis, con respecto a los próximos días, quería consultarte, porque vos sabés que tengo un amigo personal, muy, muy, muy amigo, que cumple años al 26, y quiere hacer parrilla. Y me preguntaba cómo va a estar el tiempo. ¿Van a seguir estos días lindos unos días más? Sí, sí, no hay ninguna variante. Puede hacer parrilla tranquilamente. Va a ser una semana muy parejita. Y generalmente hay una, digamos, hay una correspondencia entre lo que ocurre el 24-25 y lo que ocurre el 30-31. En ese ciclo corto que se forma de una semana, suele repetirse la misma ocurrencia del día 24 para el 31. Pero el amigo, sin problema. Además, supongo que va a seguir directamente a su... Arranca el 24 y termina el 27. O sea, que prácticamente ni se va a dar cuenta. Estoy esperando que me... Los amigos de Paula son así. Son de largo. Estoy esperando que me invite un abrazo para la familia Canepa Silva, que nos está mirando y nos hace este tipo de preguntas que no corresponden, pero yo te las hago igual, Juan Luis, porque bueno, es así. Porque es 24 de diciembre. Perfecto. Juan, para... Mira al amigo que le dé tranquilo nomás. Perfecto. Bueno, Pablo te preguntaba por los próximos días. ¿Se puede ya adelantar más o menos cómo va a estar el verano? Porque el calor, la verdad que este año, demoró en llegar como suele llegar en otras ocasiones, donde ya se empieza a sentir fuerte a principios de diciembre. Y este año no ha sido tan así. ¿Ya se puede adelantar un poco cómo va a ser el verano acá en Uruguay? Sobre todo tomando en cuenta el retorno de turistas a nuestro país. Bueno, recordemos que, como hecho bastante raro, es que se juntaron dos fenómenos niña. Hacía 7 o 8 meses de que esperábamos la transición, luego de venir de una niña, o sea, de una fase fría, que pasaríamos a una fase neutral y que después pivotearíamos probablemente con algún niño. No, negativo central. Las mechas. Se juntaron dos episodios niña y eso hace de que se hayan postergado un poco el tema de las altas temperaturas. ¿Qué pasa? Estamos ya diciembre, enero. O sea, la radiación solar que tenemos en estos meses no va a ser que notemos cómo está pegando la niña. Pero ¿saben qué lo vamos a notar? En que las mínimas son muy por debajo de lo esperado para la época. Tenemos aperturas térmicas muy grandes, vale decir, arrancamos con 15 o 16 grados y podemos llegar a los 38 o 37. Entonces, a nosotros nos va la forma en que nos va a pegar esa... Es un cambio de temperatura, ¿no? Es que las mínimas son las que nos van a dar la pauta de lo que está ocurriendo. Una complicación para armar el bolso, ¿no? Una complicación. Siempre hay que andar con una camperita. Además, para cuando se sale a festejar, ya a partir de la 1 de las 2 de la mañana comienza a descender la temperatura. Y sobre las 5 o las 6 de la mañana realmente da para llevar un busito. Pero obviamente ya a esta hora directamente hay que meterlo de vuelta en el bolso y ponerse algún factor para evitar la quemadura solar. La amplitud térmica entonces se va a dar con tardes o con días muy calurosos y las noches van a ser donde va a ser frío, digamos, o va a estar más templado. Bueno, eso y además asociado a un bastante marcado déficit hídrico que ya se viene manifestando en algunas regiones del territorio. En muchos lugares ya está faltando un poco de precipitación. Desde el punto de vista turístico, obviamente, lo que la gente espera es días... sol y moscas. O sea, días extremadamente soleados. Pero lo de la noche más frejita está bueno igual, ¿eh? Que da calor en el día, que de noche refresque en verano está bueno igual, ¿eh? Estamos acostumbrados a las noches calurosas. Hay que tener precauciones... Yo prefiero un asado en la noche y... Pero en la noche de verano tampoco va a ser frío. Va a refrescar un poquito y te va a dar un alivio del calor del día. Igual está bueno, me parece. No me quiero poner un buso de noche. Totalmente, para poder dormir. Si no fuera por esa mutación de mosquitos que apareció ahora. Ah. ¿Vieron esa mutación de mosquitos que apareció ahora que no hace ruido? O sea, cuando realmente lo sentís, es cuando ya se subió medio litro. Es claro. El hecho de tener noches frescas nos permite un poco también evadir al mosquito. Pero tomando esas precauciones va a ser un verano espectacular y vamos a poder disfrutar temporada 21-22. Entonces, repitamos eso último que dijiste que es importante. Va a haber poca lluvia. Ya se venía anunciando por parte del INUMED. También vos coincidís entonces con ese pronóstico. Y eso igual puede generar, obviamente, un déficit hídrico que nunca es deseado, ¿no? Sí, se está dando ya desde hace por lo menos un par de meses que no vamos a llegar en algunas regiones del territorio totalizando los 1.400 milímetros anuales que suelen repartirse en varios lugares del territorio. No es pareja la situación. Hay zonas del territorio en donde sí se nota ese marcado déficit y en otras en donde la precipitación ha sido relativamente entre normal o ligeramente por debajo de lo normal. Pero se va a ir aumentando. Y además, por efecto del viento, la radiación solar, las temperaturas altas, hay un factor que se llama la evapotranspiración, que es la cantidad de agua que se pierde por metro cuadrado y por día o por hora, que es más importante muchas veces que la ausencia de precipitación. Estamos perdiendo alrededor de entre 11 y 13 litros metro cuadrado diario de agua que se pierde. Imagínense si eso no se repone, cómo en pocos días comienza a estresarse todo lo verde, ¿no? ¿Y ese fenómeno de la niña hasta cuándo se puede prolongar más o menos? Bueno, en los análisis que se corrieron a nivel climático, que salen los primeros días de cada mes, se espera de que por lo menos hasta bien entrado el otoño 2022, digo bien, estamos hablando de abril, marzo o abril 2022, no se espera de que se produzca un viraje de esa situación niña bien hacia neutral o hacia niño. Por ahora, se mantiene esa tendencia y todos los modelos climáticos que se corren, están dando, de los 17 modelos que se corren, 14 son coincidentes de que se estaría prolongando ese efecto niña hasta el otoño 2022. Largo, entonces. Exactamente, es bastante largo si sumamos lo que ya llevamos. Bueno, Juan Luis, gracias como siempre, un placer. Y bueno, estaremos en contacto obviamente para ver cómo se desarrolla la temporada, así que te convocaremos más adelante en otra oportunidad. Felices fiestas y gracias como siempre por acompañarnos. Felices fiestas, un abrazo para todos por ahí. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Que pases bien. Juan Luis Pérez, meteorólogo, acompañándonos esta mañana en Desayunos Informales.